María Isabel María Isabel Yo no me vuelvo a enamorar María Isabel Ay, ay, ay Te lo dije Ay, ay, ay Yo no me vuelvo a enamorar Ay, que yo no me quiero casar Yo no me vuelvo a enamorar Ay, no me voy a comprometer Yo no me quiero casar Ay, mi hija loca Quiero vacilar Yo no me vuelvo a enamorar Mamá Yo no me vuelvo a enamorar Ay, 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 ay Te lo dije Yo no me vuelvo a enamorar Jamás, jamás Yo no me vuelvo a enamorar Jamás, jamás Yo no me vuelvo a enamorar Jamás, jamás Yo no me vuelvo a enamorar Jamás, jamás, no me vuelvo a enamorar Jamás, jamás, yo no me vuelvo a enamorar Jamás, jamás, yo no me vuelvo a enamorar